La primera noche que te vi Yo sabías que eras para unir Jamás otros besos te pedí Porque siempre estás en mí Mujer divina Cómo fascinas Y me dominas el corazón Y es por eso que yo soy feliz Porque ahora yo te tengo a ti Que tan linda tú eres para mí Y yo siempre para ti Mujer divina Cómo fascinas Y me dominas El corazón Mulata Mi fiesta Mi cielo Te quiero Te adoro Divina mujer Te voy a hacer una estatua Mami en el parque Se encranja Cali Para que toda la gente Pueda pasar por allí Y te a mirar Mulata Mi fiesta Mi cielo Te quiero Te adoro Divina mujer Ay Mi mulata Si te portas muy mal Yo me pongo a llorar Mulata Mi fiesta Mi cielo Te quiero Te adoro Divina mujer Esa mulata Sentada en la butaca Qué piernas tiene mi mulata Caridad Mulata Mi fiesta Mi fiesta Mi cielo Te quiero Te adoro Divina mujer Te voy a llevar a buena aventura Y debajo de la palma Voy a besarte Pero no me pidas Que me casen contigo Mami Porque para que eres No voy a afirmar No, 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 no Mujer divina Cómo fascinas Y me olvidas El corazón Pero qué rica mulata El corazón Cuando bailan rico Cha, cha, cha Se arrebatan El corazón Con sangunga Y salosura El corazón Que yo me voy Para el congo El corazón Es como un rico mozongo El corazón ¡Ale! 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 ¡Ale!